Buenas noches, así comienza la venganza, será terrible, esta es una emisión sin público, pero se encuentran con nosotros, como siempre, Patricio Barton y Inés Piz. Hola amigos, buenas noches. Señores, después de esta íntima ovación, vamos a nuestros temas. En primer lugar, los menos interesantes. Muy bien, que es la agenda nuestra. La agenda, ¿quién puede interesarse? Los compromisos que implican esta semana y las próximas semanas. Es una semana atípica, diría interesante, para quien esté en Buenos Aires y tenga ganas de presenciar el programa. A ver. ¿Por qué? Porque estaremos tres días en Buenos Aires con público presente. Mañana, atención, mañana, miércoles, estaremos en la Biblioteca Nacional. El mejor lugar para el programa. Sí, señor. El mejor lugar para hacer ese programa. Claro, mientras la gente estudia, nosotros a lo a risa, todo. En el horario especial de las 18.30 horas, un after hour, como se dice, en el marco del Congreso de Gombrowicz, que se está realizando o se va a realizar ahí. No, será un programa acerca de Gombrowicz. No, no, es la venganza, será terrible decir. La venganza, formando parte de una serie de actividades. De actividades, incluso festivas. Sí. Si tómalo por ahí, imagínense que la gente... No es un programa temático de Gombrowicz. Se estuvo circulando mucho esa versión. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, de hecho a Gombrowicz le gustaban las cosas fuera de lugar. Y bueno, la venganza, la Biblioteca Nacional... Bueno, señor. Es conocido por eso. Bien. Eso va a ser entonces. Mañana, 18.30 horas, la Biblioteca Nacional, ¿sabe dónde está? En la calle Agüero, 2502. Se entra por Agüero. Se entra por Agüero como Di María. Efectivamente. Porque la otra entrada es por las eras y no es la verdadera. Sí, es la verdadera, pero hay una plaza. Sí, pero no, ahí no se puede entrar. Me hace gracia que siempre salgan los mejores jugadores en Argentina. Nuestra metodología es ver quién está jugando mejor y sacarlo. Pero así todo funcionó, de todas maneras. Deja de funcionar cuando se van. Sí, funcionó. Pero no funcionó por eso, evidentemente. No, no. Si es que funcionó, también. Bueno, no, me parece que se empezó a ver otra cosa. Sí, se empezó a ver otra cosa. Bueno, continúe con... Continúe con Gombrovic. ¿Hay algún motivo de esperanza? Sí, puede ser. Se ha notado también lo siguiente, ¿no? Yo creo que el periodista deportivo debería comprender lo que es el fútbol. Que exige prudencia. En los juicios. Si no, tenemos que decir. El primer partido es el peor equipo que vi en mi vida. Claro. Y después resulta que no. Tampoco era el mejor. Pero fue un equipo más o menos bueno. ¿Sabes cómo se acomoda el periodista? Sí. Un equipo que fue de menor a mayor. Eso muy menor y de menor a mayor. También puede ser que tenga razón. Que ese día el equipo fue el peor que el tipo había visto. Pero hay que tener en cuenta que eso pasa todo el rato. El fútbol es así. No es tan seguro. El que juega bien hoy no siempre va a repetir la actuación. Si hay mucho tiempo durante todo un campeón. Está de una manera así más previsible. Pero de un partido para otro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué es eso? Bueno, la prueba está que Brasil había ganado tan fácil a Perú. Y ahora en la final no ganó tan fácil. No, pero le ganó. Tendría que haber ganado también 5 a 0. Si la acomodacía el periodista. Pero a Brasil le metieron un solo gol en la Copa. Y fue de penal el único gol. Bueno, dale. Ahora vamos a hablarles de periodismo. Sí, por favor. Hablemos de compro. Están aburridos hablar de fútbol. Dios mío. Bueno, seis y media de la tarde. Mañana, miércoles, en la Biblioteca Nacional, 18.30. Y jueves y viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas. Allí en la calle Venezuela, 3.30. Qué notable, ¿no? A las 8 de la noche. Lo que usted me está diciendo. En el Caras y Caretas ya renovado después de las obras que se hicieron. Sí, señor. Y como siempre ahí a las 20 horas. ¿Sí? Bien. Aprovechemos para indicar que siguen todos los viernes las funciones de NN, Naufragantes Nocturnos, que es una obra de Salvador Amore, que él mismo dirige y que es muy recomendable. ¿Dónde la dan? ¿Dónde? La dan en el Teatro del Artefacto. Sí, señor. Que es el teatro. De Raúl Serrano. De Raúl Serrano, muy bien. Que queda en la calle Sarandí, 760. Y ahí están varios actores interesantes trabajando. Lourdes Cerdán, Corabarengo, Dulce Amore, Juan Medina y toda esa gente. Muy bien. Muy bien. Esto a las 21, todos los viernes. También comentamos que Mempo Yardinelli está ya terminando la película. Sí, sí, sí. Que la termine otra vez. Ya la terminó, señor. Me tiene que arduo. Bueno, ve la película de Estad y Tad y Tad y Tad y Tad y Tad. Los últimos detalles. El día que gane el Oscar, lo quiero ver. Claro, usted se va a querer colar. Sí, sí, sí. Y nosotros le vamos a decir, a ese no lo dejes entrar, Mempo, que se hacía el piola. Voy a ir a ver una de campanera. Bueno, va. Bueno, y atención que hay más información. Hoy tenemos un día muy informativo. Bueno, apurece. Hablé con la gente del Teatro Helios de Ciudad Jardín en el Palomar y está absolutamente confirmado que el 3 de agosto habrá nueva función de la venganza. ¿Por qué? Por entradas agotadas. Exacto. Sí, señor. Pero ya están disponibles las del 3 de agosto. Claro, comprelán, porque en este las compraron todas y en el otro todavía ninguna. Entonces, ¿a qué estamos jugando acá? Que es un sábado, ¿eh? Ideal. ¿Programa para un sábado 3 de agosto? Claro. Y aparte... ¿Un sábado con frío? ¿A dónde va a ir? Es despedida de vacaciones de invierno para los chicos. Es muy especial el día. Sí, claro. ¿No va a llevar a los chicos a ver los otros? A Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, al Cinellos. Va con los chicos. Mirá, mirá, abuelo, ¿dónde te va a llevar papi hoy? Pero a los chicos no les gusta el programa. Claro que no. A los chicos no les gusta nada de lo que lo llevan a ver los padres durante las vacaciones de invierno. Bueno, las entradas están disponibles en Platea.net. Igual yo les recomiendo a todas las señoras que me paran por la calle y que me preguntan. Señora, para sacar entrada de lo que sea y ver nuestras presentaciones, ingresen al Facebook de La Venganza será Terrible. Claro, y no molesten. No, no, no molesten, no, que ahí están los links de todos los lugares, es arroba la venganza radio, ahí está la información pormenorizada de todo lo que tiene que saber usted. Muy bien. Bueno, listo, terminé la información. Escúcheme, el ascensor nuevo que nos cambiaron acá en la radio, ya se descompuso. Sí, se descolgó el otro día. El otro día se descolgó. Bajaba, ¿cómo se llama? Darío Villarruel. Ah, Darío, sí, sí. Con unos tipos que había entrevistado, eran ocho. Y bueno, así que... Y se subieron todos, qué sé yo, de un sindicato eran. Y bueno, señores, así no se puede. Y se cayeron. Cosa que toca, cosa que rompe Villarruel. Escúcheme, a ver si hay que hacer un uso responsable. Ojo que es Darío el que está hablando, Darío, no Claudio. ¿Qué, usted pensó que yo hablaba de Claudio cuando dije cosas que toca? ¿Usted considera que Claudio Villarruel? No, ninguno. Ah, bueno, porque yo sí. Sí. Parecía eso. No, no, Darío, no Claudio. Y también parecía que era pesado Darío Villarruel y por eso se cae en los ascensores. Es lo que quiso decir. No, bueno. Tiene la densidad de la estrella Sirio. Por favor. Bueno, el caso es que ahora estamos sin ascensor. Otra vez roto el ascensor por un mal uso. Y hay que subir 19 pisos por la escalera. Y bueno, ¿por qué hicieron los estudios en el piso 19? No sé. Siento que los otros pisos están desiertos completamente. Sí, pero me parece que son las vistas a toda la ciudad. Incluso se ve hasta Uruguay. Sí. Uno si mira bien ve Colonia. Sí. Se ve G.B. del Sol desde el estudio de la 750. Saludemos. Saludemos a FM del Sol. Hola, ¿qué tal? Bueno, el caso es que aquí tengo un opúsculo acerca de la seguridad de los ascensores. Bueno, bueno. Si quieres lo leo todo. Pero se lo tendría que decir a toda la gente de la radio, no solo a nosotros. Bueno, pero hay mucha gente que tiene ascensores y por ahí no los cuida bien o no se conduce adecuadamente. La seguridad en los ascensores, en comunidades de vecinos y en viviendas particulares es algo que nos preocupa a todos. Está en las prioridades de estos comicios. Que no, yo no escuché a ningún candidato hablar de esto que usted dice. ¿No? No. Bueno. Y dice, ¿cómo actuar en caso de problemas? Sí, claro. Claro, por ejemplo. ¿Y si me quedo encerrado? Ese es el miedo típico de toda la gente, que es más un miedo psicológico que algo real, eh. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver. El miedo siempre es psicológico, sí. ¿Me pueden pillar las puertas cuando estoy entrando? Sí. ¿Cómo? Y te agarra la puerta. Ah, sí. Depende. Si la puerta es muy fuerte, usted puede ocasionar una muerte inmediata. No, señor, no. Un amigo mío, usted no me lo va a creer, pero un amigo mío entró en unos ascensores, no me acuerdo de qué banco era, es un edificio muy considerable. Sí, sí, me imagino que... Por no esperar, por no tener... Pueden ser ascensores blindados de acero. Sí, claro. Se mandó el tipo y quedó en el medio y los que estaban adentro empezaron a escuchar como le crujían los huesos. El tipo medio que se puso visco. Y sí, ya directamente me imagino. Todos dan detalles así más o menos horrorosos y la puerta se cerró del todo, incluso el ascensor arrancó. ¿Y cómo? Y entonces el señor quedó mitad y mitad. Y el hombre quedó tan chatito que el ascensor arrancó igual. Para el ascensor la puerta se cerró. No, bueno, no. Después tuvieron que volver al piso donde estaba, abrir la puerta y empezar a... Bueno, a tratar de atenderlo. Atenderlo. No, bueno, sí. Atenderlo ya directamente. Con una espátula lo atendía. Bien. Otra pregunta que uno se hace. ¿A quién llamar si hay una avería? Generalmente los ascensores tienen un botón con una campanita. Bueno, pero estoy en la introducción. Usted no conteste. Ah, ¿va a ser todas las preguntas primero? Y acá voy a aclarar también que este opúsculo ha sido editado por diésel, profesionales de la instalación de ascensores y de su mantenimiento y todo. Pero eso no es publicidad, entonces. No, no, no. Es publicidad. Es un nuevo sponsor que tenemos. Bueno, señor. Bueno, entonces, ¿cada cuánto debe haber una inspección de seguridad en los ascensores? Una vez por mes. Para mí, una vez cada seis meses. No, señor, es obligatorio. Acá dice una vez cada seis meses. No, señor. Pero si es un ascensor en un edificio público. Si no, puede ser hasta cuatro años. No, señor. Usted sube los ascensores a varios y ahí va a haber un panel. Sí, los botones. No, no. Un tipo que firma la última inspección. Ah, el gasista. No, el ascensorista, como se llama, el service del ascensor. Son todos mentiras, señor. No miran nada. Viene el tipo, firma y se va. Pero es así. Mira allí, le pega un pum, así. Está bien, dice. No, señor. Y yo veo que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, no sé eso. Ah, bueno, bueno. Y está todo firmado. Se lo cae casillero. Parece que lo firma el portero. En todo caso, además de las revisiones, si queremos mantener la seguridad de los ascensores, debemos seguir una serie de precauciones, vamos a decir, para no tener problemas mayores. Entonces, en Diesel Studio, que somos nosotros, ¿qué tal? Sí, muy bien. Nos aseguramos de ofrecerle la mejor instalación de ascensores. Nosotros se lo instalamos y después se lo cuidamos. El ascensor, por lo general, conviene que esté vertical, completamente vertical. Y sí, claro. Sí, que va a estar torcido. Porque si usted lo hace un poco torcido. Es un funicular. Empieza a andar mal. Y sí, porque va tironeando de un costado. Y además, los mismos pasajeros van inclinados, así como la torre. En la torre de Pisa, sí. Si instalaran ascensores, tendrían que ser así, medio diagonal. Claro. Lo que pasa es que si lo hacen en la torre de Pisa, le digo, porque trabajamos ahí. ¿Qué tal? Querían instalar un asesor. ¿Usted es de Diesel? Sí, sí. ¿Empleado? Ah, qué bien. No, soy dueño. Ah, bueno. Lo vi con un uniforme. Ah, sí. Rastrojero Diesel. Rastrojero por parte de Madre, ¿no? Sí, sí. Y queríamos instalar el ascensor en la torre de Pisa, pero lo queríamos poner derecho. Pero claro, subía tres pisos nomás, porque después se terminaba. Después salía para afuera. Salía para afuera. Entonces. Y subía solo ahí. Igual que muchas veces lo que nos pasa es ponemos en un edificio de 10 pisos un ascensor de 11. ¿Para qué? Por error. Sí. Muchas veces ha pasado. Y bueno, el tipo va, prieta el 11 y sale como pedra de la ascensor. Por ahí hay uno en la terraza colgando la ropa y le aparece el ascensor. Sí, hay cosas, bueno, errores, los errores son humanos. Yo lo que tenía entendido es que en algunos edificios el ascensor no llega hasta arriba de todo. Sí, bueno, eso es por mezquindad de los constructores. Dice, mire, son ocho pisos, pero usted mental es hasta el cinco. Y le tomase hasta el cinco y después le hace tres pisos por escalera. Ahora, yo le hago una pregunta ya ahora como cliente, raso. Ajá. ¿No? Ustedes en la empresa de instalación de ascensor, tengo entendido que yo ocupo... ¿Usted va a instalarlo en una casa o en un edificio? No, es un edificio, pero yo lo que quiero saber, porque me dijeron que ustedes se encargan de todo. Sí, sí, todo, todo, todo. Pero, ¿el agujero lo hacen ustedes o lo tenemos? No, el agujero a veces lo hacemos nosotros. Sí. Si la casa está terminada sin haber previsto. Claro, por eso. Un edificio de 1700. Una casa vieja, claro. Bueno, por eso. Un edificio de mil años. Sí. El coliseo romano. Claro. Si usted lo quiere poner un ascensor, tenemos que hacerle el agujero. Bueno, por eso le digo. Yo precisaría que me lo hicieran, porque no lo tengo. Ah, no lo tengo hecho. Quieren que se lo hagan. Claro. Porque tienen que venir a la mañana. No, bueno, pero ¿por qué a la mañana? Si ustedes tienen que venir. Porque a la mañana están los arquitectos que te hacen ese trabajo. Pero no vienen, van a domicilio igual. El ascensor lo quiere. No, se lo hacemos acá el agujero y usted lo lleva a puerta. Bueno, sí, señor. Bueno, pero tienen que venir a tomar las medidas. ¿Para qué voy a molestarme? Yo hasta acá. ¿Lo quiere dentro de la propiedad el ascensor? Y si se pudiera, sí. Porque hay unos ascensores muy bonitos. Son externos. Que son externos. Que usted lo ve a la gente subir, la verdad de enfrente los mira y así. Pero ¿cuán externos son? ¿Están pegados? Así de externos. No, no, señor, digo. Hasta 50 metros puede estar del edificio. Pero me queda lejos. Y después va por una manga como de avión, entra al edificio propiamente dicho. Pero casi que me queda más lejos el ascensor que la puerta de Lucas. Sí, bueno, eso es así. Pero eso sabe que es bueno para un ascensor varios edificios. Te lo hacen medio a la vereda. Claro. Va hasta el décimo piso y en cada piso tiene como una manga. Cada uno. El edificio este, uno, dos y tres. Y listo. Y con un ascensor somos felices todos. Bueno, sí, va a estar un poco superpoblado. Es una cosa barata. Barata porque entre todos los habitantes de los edificios puede llegar a haber hasta 5.000 habitantes usando el mismo ascensor. ¿Un ascensor para 5.000 personas? Bueno, yo el otro día hice una cola en un ascensor de una dependencia pública afuera. ¿Me entiendes? Salía la cola para el ascensor, salía del edificio y llegaba hasta la esquina. ¿Pero quién actúa? ¿Quién toca, señor? Hacía 20 grados bajo cero. Yo estaba ahí esperando el ascensor, señor. A las 8 de la mañana. ¿Pero cómo? ¿A dónde fue? ¿Y dónde voy a ir? Un juzgado. Bueno, sí, lo juzgado. Sí, sí. Hay más cola que en el Luna Park, señora. Sí, claro, y en el Luna Park no hay nada. Bueno, consejos. No excedas nunca la capacidad de carga del ascensor. Si crees que el ascensor supera el peso máximo, o sea, si a vos te parece que el ascensor está sobrecargado, bueno, hay que aligerar la carga. Claro, porque es más. Generalmente sale uno. Bueno, sí. Pero a mí me da bronca porque siempre me toca salir a menos. Bueno, el último, el último. Bueno, no sé si el último, a veces yo ya entré y me miran, ven que estoy yo y me sacan. No, bueno, no, es el último que subió. Muchas veces la gente mira el ascensor y dice, qué sólido que es este ascensor, cómo este ascensor no va a soportar dos personas más. Y no es el ascensor el que lo soporta. Donde entran tres, entran cuatro. El ascensor puede ser muy sólido, pero lo que hay que pensar es la argolla que está arriba agarrando la soga. ¿Pero una argolla es? Lo que sea. No, señor, no es una argolla. Dalele H. No, no le llamo H. Es una. Primero que es un sistema de roldanas. Sí, con una soga. No, no, no es una soga. Siempre la pieza más vulnerable es la que indica cuán vulnerable es el ascensor. Bueno, sí, por supuesto. La cadena se corta, etcétera, por el eslabón más débil. Pero el concepto del ascensor ha cambiado en los últimos años. No creas, señor. Sí, porque ya no pende, sino que es elevado desde abajo. Eso nunca vi eso. Sí, no está colgando. Y cuando llega... ¿Y lo levantan con qué? Sí, es como algo telescópico. Un pistón. Claro. Y cuando llega a planta baja, ¿dónde está el telescopio? ¿20 pisos para abajo? No, se va metiendo adentro el telescopio, le estoy diciendo. No va, no tiene 20 para abajo. Claro, telescopio no puede ser. Si no, tiene que hacer un agujero de 14 pisos. Aprovechamos los pozos de petróleo para hacer ascensores. ¿Y dónde está el pistón, señor, entonces? ¿Cómo hace? Yo no lo sé, señor. Usted lo sabe. Nadie lo puede saber, señor. Yo le digo que cambió la historia de los ascensores cuando dejaron de estar colgando. Ya no cuelgan más. Para mí, todos los ascensores están colgados. Están colgados. No, los viejos, los viejos. Un lado que acá, con esto de la carga, algunos ascensores que tienen poca carga, son ascensores baratos también, por ahí una persona ya es más pesada que la carga del ascensor. Sí, sí, hay algunos que dicen 40 kilos como máximo. Sí, claro. No puede ser. Eso no puede ser, pero de 120 kilos. Una persona muy grande sube y dice, no, hasta 100, ¿y qué quiere? ¿Se pone a hacer gimnasia para bajar de peso? No. No, no. Pero igual, hay que tener cuidado. No exceda el peso del ascensor. No, no exceda. Igual el ascensor inteligente le avisa, si está excedido, no arranca y le dice, estoy excedido. Ah, qué bien. Y algunos dicen hasta los kilos que está excedido. Sí, hay gente que se va a pesar a los ascensores. No, le dice, por ejemplo, si sobran 5 kilos, dice, bueno, con descargar 5 kilos, qué sé yo. Está bien, empieza gente a tirar cosas afuera. Saca cosas, al perro tíralas. Que lo había sacado a pasear. Dentro del ascensor no es recomendable saltar niños, esto son los niños, ¿no? Ni hacer movimientos demasiado bruscos. Por ejemplo, el sexo en el ascensor, tal como se nos presenta con Michael Douglas y Glenn Glowth, en Atracción Fatal. Sí, bueno, pero eso es una peli. No hay ascensor que resista. Y a ver los muchachones de los edificios, de los consorcios, por favor, chicos, a ver si nos comportamos. Si nos comportamos, la pebetada, para decirlo con términos modernos. La pebetada, ¿qué hacen los ascensores? Sexo en los ascensores. Y bueno. ¿Qué les parece? Usted sabe que el ascensor es un lugar para esconder cosas clandestinas, para esconder cosas prohibidas. ¿En dónde? Usted levante, en cualquier ascensor haga la prueba, levanta el techito un poco de la luz o algo que haya ahí, mete la mano, algo va a encontrar. Usted encuentra cosas ahí. Revise ahí, revise qué va a encontrar. Cuidado, esta es una denuncia. Yo le digo. Porque nosotros no tenemos pelos en la misma. Miren lo que encontré acá en el ascensor. ¿Qué encontré? De la radio y de todo, la clase. Justo fui de la radio, miren. ¿Qué es eso? Unos cuadernos. No, unas fotocopias son de los cuadernos. Pero no puede ser. Eso no entra ahí tampoco en el techo. No. Bueno, dice, no se debe presionar el botón de detención de emergencia en vano. No, claro. Ah, no. Eso es lo peor que puede hacer alguien. Lo mismo que, pasa la historia de Pedro y el mismo. Claro, porque por ahí el portero se está durmiendo y cada vez que le tocan el timbre... Y le tocan el timbre para jorobar. Claro. Y sale rajando. A veces uno se equivoca porque no bien aprieta la mano. Y se detiene bruscamente el ascensor. Bueno, empiezan a funcionar los chorros de agua. ¿No tiene chorro de agua el ascensor suyo? Bueno, sí. Porque tiene un botón que es incendio. El chorro. Bueno, sí. Si lo tiene mal programado puede ser que le pase eso. Bueno, acá dice, se trata de un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales. No es julio, 25 de mayo, primero de año. No, señor. Y te lo aprieta cualquier día y se rompe. Si hay una emergencia, de hecho dice claramente emergencia en algunos... Claro, y tengo entendido que libera todas las puertas. Sí, libera las puertas. ¿Cuáles son todas? La única que tiene la ascensor. La de todos los pisos. Libera todo, pero ¿no es peligroso eso? Sí, es peligroso. ¿Qué? ¿Por qué no lo dice? No, no, no. Hace gesto, estos ratos. Si lo amo, no se entiende. No dice que es. Tengo entendido. No, pero no tengo entendido. No, no, no. Entonces diga, tengo mal entendido. Libera las puertas. Tengo mal entendido. Libera las puertas. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Tiene comunicación en ascensor con la policía? No. ¿Los bomberos? ¿Un hospital? ¿Algo? ¿Con el portero? Vamos, si se queda encerrado. Bueno, sí, pero llama el portero, llamará. ¿Y cómo lo llama el portero? Con celulares. Cada uno cuenta con un teléfono. Bueno, entonces, del mismo modo, puedo llamar también a la policía, al hospital. Bueno, sí, si tiene señal. Dentro del ascensor, no hay afuera señal, la va a tener adentro del ascensor. Entonces, chau. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, señor, le digo, es difícil establecer un contacto. Por eso, haga sonar la alarma y grite con calma. Grite. ¿Cómo se grita con calma? Grita, por favor. Por favor. No, no lo escucha nadie. No, no, dice. Y entonces, ¡sacarro! Sí, no, no. Estoy encerrado en el ascensor. Estoy encerrado en el ¡socorro! Y así tampoco, no sé, porque muchas de las puertas son blindadas. Por ahí golpeándolas con algo. ¿Vio esos ascensores que hay que tienen la puerta de dos lados? Sí, que usted sube por una y baja por otra. Y baja por otra. ¿Y cuál tengo que golpear, por ejemplo, si me quedo encerrado ahí? Sí, es difícil porque no sabe qué hay. Claro, pero no sabe cuál es. No, tiene que apretar el botón en todos los casos, aprieta el botón de emergencia. Bueno, otra cosa, ¿no? Importante. ¿Se puede mandar mercadería por el ascensor sin nadie? No corresponde. Pero bueno, hay algunos casos. Supongamos una heladera que es enorme. Una heladera. No entra una persona. ¿Dónde metes la persona? ¿Dentro de la heladera? No, bueno, pero no es una mercadería. Yo estoy llamando y vivo en el edificio. Llamé y me aparece una heladera. Ah, y usted entró y le... Buenas tardes. Creyó que era Rolón. Pero está esperándolo más arriba, el dueño de la heladera. Bueno, señor, yo toqué en otro piso. Tengo derecho a hacer uso de la ascensor. Claro, disculpe, lo traje hasta el piso 15. Pero justo me están mandando la heladera, que recién la compré. Mire, congelador horizontal tiene. Bueno, ¿qué importa, señor? ¿Por dónde quiere que la entremos? Disculpe, no. ¿Por dónde quiere que la entremos? Bueno, pero tiene que avisar, no es horario para hacerlo. Que lo vamos a llamar por teléfono para decir que venimos con la heladera. No, pero yo le digo... Usted me va a decir a mí que me importa. No, yo le digo. Hay horarios... A todos los vecinos llamo por teléfono. Estoy todo un día llamando a todos para decir que voy a llevar una heladera. Si somos en Comín. 17 departamentos, hay acá, señor. Hay horarios y horarios. Ahora, si cada uno va a andar subiendo heladeras a cualquier hora o bajando heladeras... Bueno, entonces yo voy a bajar mi lavarropa. Y bájelo, qué problema. Y bájelo. A mí que no importa. Lo voy a usar, entonces... Sí que te compraste un lavarropa. Sí, me compré un lavarropa. Bueno, yo me compré un heladero. Y yo, automático. ¿Qué quiere que meta los sándwiches en el lavarropa? Bueno, automático, de cinco velocidades. Entonces yo me voy a subir el lavarropa y digo... No, bueno, saco a pasear el lavarropa. Primero no me toqué. No, yo es lo que le digo. No me toqué con esa mano fría. A ver si sos tan guapo. Ahora bajamos la heladera. Trae el lavarropa y metelo. No, voy a dejar todo el día el lavarropa. Suba y baja, suba y baja el lavarropa. Porque ya que sacamos a pasear... Claro, mete la ropa, mete el agua y en el sacudón de la ascensión la lavas. Y bueno, señor, si no sabemos un poco de convivencia... Bueno, ¿se puede caer el ascensor al vacío? Si son los que cuelgan, sí. Lo que pasa es que por suerte, afortunadamente, abajo hay resortes. ¿Estás seguro que hay resortes? Yo nunca vi. ¿Y qué? ¿Vos te caés y empiezas a rebotar? Claro, pero va menguando el rebote, ¿no? Por ahí a la hora, hora y media ya. Poner, si usted cae del décimo piso al resorte, llega hasta el nueve. Claro, y así. Es un resorte poderoso. Sí, sí. Dice, no podemos responder categóricamente que no se pueda caer. Bueno, pero es muy difícil que ocurra, es muy difícil. A la hora de llevar a cabo una instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos. Claro. Que hace muy poco probable que pueda precipitarse. ¿Qué freno? ¿Qué freno? Sí, tiene freno. Eso es un bólido de caída libre. En los pisos tiene frenos como de la bicicleta, ¿víos? Tiene una goma. Sí, igual. Haces así, frena el ascensor. No, usted no lo manipula. Una vez que tomó velocidad, el ascensor no lo para con nada. Se activa automáticamente, son unas gomas de este tamaño que van frenándolo. Entonces llega un momento que dice, bueno, listo, dejo de caer. ¿Me puedo quedar sin aire en el ascensor? No podemos asegurarlo. Sin aire no, pero sin oxígeno sí. Bueno, estamos hablando de eso. Sin aire, oxígeno. ¿Y qué otro aire es que no tenga oxígeno? Bueno, depende. No va a quedar un... Hay gente que pone en invierno para calentar el ascensor, por ahí pone un bracero. No se puede. Y ahí por ahí te quedás sin oxígeno. Y le consume todo el oxígeno. Lo mismo que si ponen demasiadas plantas. Claro. ¿Por qué no ponen plantas? ¿Plantas en el ascensor? Claro. Sí, yo hice una moción acá en este consorcio. Sí. El año pasado quería poner unas plantas en el ascensor. No se puede. ¿No quedan bien? No, no quedan bien. Ay, ¿por qué es tan triste el ascensor? Sí, sí. Aparte tanto cemento, ¿no? Sí. Un poco de verde. Pero necesita luz natural las plantas. ¿Cómo va a estar adentro del ascensor? Ay, claro. Y no va a vivir. Bueno, disculpe, no dije nada. ¿Quién las va a regar? Bueno, el portero. Por eso te quiero recargarlo, señor. ¿Quién quiere que las riegue yo? ¿Usted no es el de la heladera? Sí, soy el mismo que tiene el ascensor. ¿Quién viene acá? ¿Quién es el guapo nada más? Soy vecino, señor. Soy vecino. Bueno, por favor. Y el ascensor está ocupado con mi lavarropa, le aclaro. Y si un día te ves en esa situación, o sea, de quedarte sin aire en el ascensor, lo que tienes que hacer es mantener la calma. Ah, sí. Eso siempre. No tengo aire para respirar y mantengo la calma. Para no hiperventilar. Claro, claro. Quiere decir que uno empieza a respirar cada vez más rápido por los nervios y se consume todo el aire. Claro. Bueno, ¿puedes aplastarme las puertas del ascensor? La pregunta que habíamos hecho, ya respondimos que sí. En Nueva York, por ejemplo, hay muchísimos ascensores. Incluso en los más modernos. La quinta causa de muerte, que te aplaste la puerta. La puerta. Porque hay mucha gente que usa ascensores continuamente. Y bueno, sí, son... Mucha gente cuando la puerta se empieza a cerrar y queda alguien afuera, trata de meter o la pierna o el brazo. Sí, sí. Es un error. Es un error. Pero por eso hay que ir siempre con, si uno no tiene un paraguas, con un palo o algo. Con un palo. Y usted hace... Y le den palos en Nueva York para ascensores. Palo para ascensor. Usted viene, pone el palo y nada más. Claro, porque ahí el ascensor interpreta. Incluso el ascensor tiene dos botones. Sí. Uno para abrir las puertas y otro para cerrarlas. Y para subir, no tiene. No. Abajo, en algún lado tiene un botón que dice puertas. Sí, esas flechas... Son difíciles de encontrar esos botones, pero están... Ahora, ya que habla de botones, en los edificios grandes, uno llama al ascensor no con un botón, sino según vaya a subir o a bajar, con un botón, con la flecha para arriba y otra para abajo. Hay gente que... Todo el mundo. Se confunde. Y aprieta los dos. O aprieta. Para una mayor seguridad. O sea, entonces vos vas subiendo, para en el quinto piso, vos vas al... Y va... Y treinta. Sí. Y hay una tipa que te mira... ¿Baja? No. ¿Por qué pone esa cara? Claro. Vio que hay gente que no se hace cargo de que lo llamó. No, no. No es como está esperando el colectivo. Sí, pero bueno, si el ascensor para y se abre la puerta y hay una persona, esa persona lo llamó. También hay personas que se esconden, cuando abre, van a hacer un costado. Así es. En hoteles sucede mucho esto. Han pasado muchas cosas en hoteles. Atención, algunas normas de comportamiento. Dice, no bloquee las puertas. Si tiene que subir con un bulto, por ejemplo una barropa, trate de esperar por un ascensor vacío. Es el mismo, en realidad. Sí. El mismo ascensor que va y viene. No es otro ascensor. No, tenemos uno solo acá. Claro, porque hay gente que tiene esa idea. Sí, sí. De que pasa un ascensor y el que viene es otro. No. No, no, señor. Es el mismo. Es el mismo, ¿no? Al cerrar... No, al entrar, ubíquese cerca de una de las paredes, lo cual es casi fatal. Sí, inevitable. Si las paredes están cerca en el ascensor. Y si vamos a bajar pronto, manténgase cerca de la puerta. Sí, y una pregunta. No tiene que ponerse de frente a la pared, sino de la espalda. Y si llega uno, se lo encuentra de espalda. De espalda. No le dé la espalda a la gente. No, es una invitación a que lo empuje. Bueno, en el interior del ascensor es preferible viajar en silencio y no hacer contacto visual con ninguna persona. Hay que tratar de mirar algo fijo. ¿Y qué? Claro, por ejemplo, los carteles que hay en el ascensor que dicen algo. ¿Y usted no dice nada? A mí me tocó, por ejemplo, subir con una persona solo que bufaba. ¿Y qué va a decir? Usted no había cometido ningún atropello, nada. Quejándose, quejándose así. ¿Qué va a hacer? Corresponde a decir ahí. Y uno que no dice nada. No, ¿qué va a decir? Continúa así. Sí, en silencio. Si le quieren sacar conversación, tampoco. No, tampoco. A lo sumo, si el viaje es muy largo, le dice, me está consumiendo todo el aire. Claro, le dice, o le puede decir dónde vamos a parar, qué sé yo, algo así. A mí esto me pasó con una persona de la política encumbrada, que viajé solo. El presidente. Hace un tiempo, no, no. Pero hoy es uno de los ministros de... Y bufaba. Sí, claro, también. Con razón. Estaba solo, estábamos los dos solos y está. Sí. Y así, digo, bueno. Y así se bajó. Era el de la sociedad rural. Bufando. Bufarini. No. Después le digo quién era. Bueno, si está en un ascensor lleno de gente y tiene que bajar, pida permiso, avise. Claro. La gente muy mala, que vos le preguntás, baja, señor, y te contesta. Ya lo va a ver. No, no, señor. Ahora va a ver cuando pare, si bajo, no bajo. ¿Pero cómo le va a decir así? Claro, ¿qué le importa si bajo o no bajo? No, no. ¿Usted no es el de la heladera? No, el del lavarropa. Ah, bueno. Sí, pero es cierto lo que dice el informe. Si uno tiene que bajar en algún piso y es muy tímido y nunca va a bajar. Claro. Tiene que decirlo. Claro, da vueltas y vueltas. Claro, siempre está ahí. En el medio la gente está. También tengamos cuidado, y digo, para convivir bien, con las sustancias olorosas que transportamos en el ascensor. Porque los miércoles, que es el día de la feria... Usted viene de la feria con pescado. Todo pescado, señor. El otro día subió uno, nueve kilos de la cocina. El médico me recomendó, estoy comiendo... No, no se puede, señor. Vaya por la escalera. Cuatro veces por semana. No, no, no se puede, señor. Bueno, ¿qué problema hay? Comiendo. Mire, yo voy acá con mi señora. ¿Qué le parece? No. Pero, ¿qué tiene? Yo llevo el harén que la bolsa. Ya estaba de antes el olor. No, no, no. Señor, por favor. No se puede. No se puede. Me pido por favor, porque en el ascensor se concentra... Bueno, dígame usted de qué tengo que comer. Se concentra el olor en el ascensor, señor. Está prohibido también, asimismo, a vendedores ambulantes meterse en el... ...el ascensor para vender sus productos. Pero no se puede vender. No va a vender nada. Cuatro veces. Y se está ofreciendo... Pero es que es intimidatorio. Sí. Todo un viaje con el vendedor. Estos churros. Pero no, señor. Ocupa además espacio. Claro. Y bueno, por eso lo hemos prohibido. Sí, sí. Salvo que tengan permiso. No, pero no se puede. Que son todos. Lo mismo ahora que se usa muchísimo la bicicleta y la moto. Dejarla abajo. No llevarla en el ascensor. Claro. Hay muchos de los delivery que te entran con moto y todo. La ponen medio para arriba y entran con la pisa. No. Y dice, si la dejo... Disculpe, pero si la dejo abajo, me la paran. No, bueno. Bueno, sí, pero nosotros también estamos inseguros. No, no, no. Corra un poquito lavarropa. No, no se puede. Por favor, le pido. Y que después baja con la moto en el décimo piso del delivery. Le pido, por favor, porque hay señoras solas como Delia, que aquí vive... Sí, yo... Usted sola. Vivía en Buyudé. Bueno, sí, ya lo sé. Por eso le digo. Hace 15 años. Y tiene miedo de que le suban con la moto. Además, ¿sabes qué? Vivo sola, estoy viendo todo el tiempo la tele. Estoy muy preocupada. Sí, ¿por qué? Por todos los noticieros. Todo lo que está pasando. Bueno, pero si miran los noticieros, no deben estar preocupadas de pensar. Vamos. Salga a la calle que va a haber. Bueno. No, ¿sabes qué? Los de los motos se abusan y suben, no solo que suben con la moto hasta el séptimo piso, andan después por los pasillos. Sí. A toda velocidad. Se ponen en marcha y... No, no se puede. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. A ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible. Por ejemplo, aquí, mire, hay mensajes del Facebook, que es arrobalavenganzaradio. Ustedes... Tome, estos son de el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Ya, más o menos, la gente tiene claro los números, pero lo volvemos a reiterar, ¿eh? 65855580 es el WhatsApp de los oyentes. Manda el texto, ¿eh? Empieza. Muy bien. Fernanda Pérez Romero. Qué lindo nombre. Gracias por el buen humor, su ingenio, sus ocurrencias, su talento para entretenernos desde hace más de 50 años. Fernanda de la Plata. Mire usted. Saludos desde Deró, dicen, ¿eh? De... ¿Deró? Pablo, Deró. De Emil Deró. Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Queda por ahí por azul. Sí, sí. Muy bien. Sergio Gómez escribe desde Vallehermoso, en Córdoba. ¿Hay Vallehermoso? En todas las provincias hay lugares que se llamaba Vallehermoso. No, señor. Sí, yo conozco varios. Dice, tengo un reclamo para hacerle desde hace tiempo. Sí. Puede que la demora lo invalide, pero he visto la película que tanto recomendaban en el programa y debo decirle que los tres berretines no me pareció tan buena. ¿Los tres berretines? Sí, sí. Verónica Ramírez, venga Rulo, tengo fresada para los dos. Desde Villa Dolores, Córdoba, los escucho atentamente. Qué bien. Muchas gracias. Guile dice, las arañas no venían adentro de las bananas, sino en los cachos de bananas. Claro, cachos. Se llaman los racimos, se llaman cachos. Vio, usted dio información equivocada. Carlos de Villa. Confunde a la audiencia. Hace un uso irresponsable de los medios de comunicación. No, bueno, pero tampoco... Ahora nadie pela una banana tranquilo. No, bueno, pero... Hay gente que está pelando una banana con un revólver por si le salta una araña y lo desconoce. Y ya no podemos exportar bananas por su culpa. No, el concepto estaba bien. Hay 500 millones de belgas que están esperando a comer las bananas argentinas, señor. Pero todavía no nacieron 500 millones. Ese acuerdo nos va a salvar a todos. No. Señor. Señor, ¿usted qué fabrica, por ejemplo? Yo fabrico rulemanes. Tiene 500 millones de rulemanes. Pero... Para qué. No, rulemanes no podemos. ¿Por qué? Tiene que ser carne o trigo. No, bueno, no, pero yo tengo rulemanes. Bueno. Bueno. Además, no va a poder, porque vamos a abrir la exportación de rulemanes. Sí. Y los rulemanes belgas valen un peso. Pero, ¿cómo lo fabrican si valen un peso? No, lo fabrican en Bélgica. Lo fabrican aquí. Por favor, me está volviendo loco con el arreglo comercial. Bueno. Dolina, Barton, Gillespie, soy Susana de Chubut. Los escucho desde el 2018, ¿eh? Así que... No hace tanto. Entonces, ¿qué? Que viene a compadre. Claro, sí, dice. Escucha el año pasado. Parecía que iba a decir desde 1980. Descubría a Kreisler por la cortina del inicio y despedida. Gracias por hacerme reír. Me encanta la risa de Gillespie. Habla de Fritz Kreisler, el violinista, ¿no? Nora Consani, esperando la medianoche para que me hagan compañía desde abajo de la albuada. Con el cariño y respeto de siempre, lo saluda Nora de Barracas. Aguantemos un poco más, compañeros. Estas tinieblas pronto desaparecerán. Este es un programa peronista, parece, señor. No sé, no sé quién escribe ahí. Buenas noches, trío dinámico. Soy Maxi de Necochea. ¿Cuándo van a presentarse por acá? No sabemos. Por favor, pronto. Bueno. Son los mejores, dice. Mónica Perrone. Frío por Montevideo. ¿Me dedican un tema por mi aniversario 22? Sí, le vamos a pedir al trío sin nombre, ¿eh? Bueno, listo. Amigos, gracias, bla, 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 por ser compañía, bla, bla, bla. Bueno, dice, nos pide la balada de Bonnie and Clyde. No la sabemos, ya se lo dijimos. Bueno, muy bien. Soy Damián de Capilla del Monte. Sabemos la del golpe. Sí, la del golpe, ¿eh? Muy bien. Pero ese no es Bonnie and Clyde. No. Ese es el único inconveniente. Claro. Están los contestadores de teléfono, eso también. Sí, eso. Enseguida nuestros operadores están todos ocupados. Sí, sí. Y es un banco y ponen esa música. Sí, claro. Uno se predispone mal. Todos nuestros cajeros están siendo amenazados. Sí. Qué curioso. Soy Damián de Capilla del Monte. Lo escucho hace casi 30 años. Saludos de los artesanos de la base del Cerro Uritorco. Vio que ahí están todos los artesanos. Oh, qué bien. Arriba están los ovnis y abajo los artesanos. Sí, conozco a varios. Les mando un abrazo. ¿A quién conoce ahí? A varios de los artesanos. Pero diga quién. Estuve en el Cerro Uritorco. No recuerdo los nombres, pero estuve conversando con ellos. Ellos saben muy bien con quién estoy hablando. Carla Olivera. Soy una joven borrega de Paysandú, escuchando programas de otras épocas. ¿Y por qué no escuchás desde ahora? Porque no. Empezó de... Pero no va a llegar nunca el actual. Nunca va a llegar. ¿Y para qué laburamos? Vámonos. No sé, no tengo idea. Adri Mac. Me gustan las historias como las cuenta Dolina. Estoy atenta. Soy Gustavo de Villa Carlos Paz. Me gustaría que hablen de Salvatore Giuliano. En todas las provincias hay Villa Carlos Paz. Salvatore Giuliano. Sí. Rodrigo Sonet. Los escucho desde que tengo ganas. Y lo haré hasta que se me acaben. Las mismas. Muy bien. Señores, qué placer poder escribirles. Jejejejeje. Me estoy... Así escribe. Me estoy riendo aún del método de los grisines y el huevo duro. Saludos desde Uruguay. El Sereno Enrique dice, por favor saluden a mi gran amigo Mario C. Sí. Que seguramente está escuchando. Bueno. Muy bien. Mario C. Debe ser pariente de los cruceros. Sí. Rita Ciaratas Poto. Y sí, con la radio en la 7.50 y la bolsa de agua caliente. Hasta luego. Qué bien. Hola Alejandro Guile Barton. Los escucho siempre que puedo durante el día por YouTube o también las repeticiones por la tarde. Me siento muy cercana a ustedes en la perspectiva ante la vida. Escucho maravilladas las historias. Y así. Muy bien. Barton lo leí en las columnas de perfil. Muy bien. Patricia Quiroga. Dolina, hace muchos mensajes que no te digo que te amo. Ah, bueno. Soy Luis de Salto, Uruguay, la tierra de Quiroga y Víctor Lima. Siempre los escucho por internet. Esta es la tercera vez que vengo a Buenos Aires. Y sin embargo. Y no puedo verlos personalmente. Ahí está. Dice un saludo. Soy Martín de Zunchales. Los escucho desde 1880. Bueno, lo agarró en pesado el programa. Saludos a mi amigo Chupete de Santa Fe que los admira tanto como yo. Me parece que no tengo más. Luis Felipa de Necochea dice, son lo mejor que me pasó en la vida. Imagínese, ¿no? Qué vida. Qué va a ser. Hola, gente buena y linda. Estoy leyendo el libro de los 30 años de la venganza. Me emociona ver la imagen de Alejandro en la página 20. Miren qué precisión. ¿Qué hay en la página 20? Qué sé yo. Una foto suya. Sí. Hay que ver. ¿Cómo va a ver? Si no la imagen de Alejandro debe ser una foto. Pero debe ser de las mejores. Ahora me voy a fijar. Me emociona debe ser. Sí. ¿No es de la que usted es niño, es joven? No creo, no. A propósito, soy Gladys y creo que los escucho hace más de 30 años. Bueno, sí, puede ser. 32 como mucho. Puede ser. Bueno, hay muchos. Tabi Tabi manda saludos. María Emilia Crespín, hermosa compañía, negro. Mónica Fernández, escuchando desde Montevideo. Ustedes se agarran todos los mensajes, señor. Carlos de Lanús dice. No, no quiero más. Ahora no los quiero. Elsa, si ya llegan, estoy lista para disfrutar de la venganza, dice Edith. Tincho Olivera desde Montevideo, esperando por FM del Sol, tapado hasta la cabeza, con fractura de tibia peroné y también una vértebra. Graciela, veniste. Dice, ya me di una enjuagada y me acosté, esperando que hoy me cante la desvelada. Bueno, anótelo para el sordo. La desvelada es... Esta es la página 20. Descríbala. No, la 20 es aquella. Si es par, la del Pucho. La que está fumando. Era la foto de humor, eso. Sí, ¿qué parecido a Ale Dolina? Ale Dolina parecido al padre. Bueno, sí, eso quise decir, señor. Pero, ¿y ahí tenía un Pucho de biógrafo o estaba...? No, fumaba. ¿Cuánto dejó de fumar? Ayer. Le dije, esto me va a hacer mal. Bueno, sí, señor. Hola, Super Vengadores. Miren, nos escriben desde la Guardia de los Bomberos. Ah, sí. De Lanús, Carlos, de los bomberos voluntarios. Acá no es, ¿no? Pero, ¿los bomberos voluntarios están atentos escuchando el programa? Si hay un incendio... Si hay un incendio, lo apagan después de las dos de la mañana. Si tiene radio portátil, puede ir escuchándolo en el viaje también. No, señor, se tiene que concentrar. Están escuchando lo de camión de los bomberos. Claro. Está con auriculares, con la manguera en la mano, apagando y escuchándolo a Dorio. Y además quiere el tema desvolverme los calzones. Directamente a... Ya le cambió todo, señor. Sí, lo cambió así. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y regresaremos enseguida con un tema de hondo contenido social. Muy bien. Continuamos en La Venganza. Será terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio sin público presente. Pero atención, atención, que mañana miércoles estaremos en programa en un lugar especial, en la Biblioteca Nacional. Los esperamos a las seis y media de la tarde. Haremos el programa en el marco del Congreso de Gombróvich, ahí en la calle Agüero al 2500. Nadie debe dejar de faltar. Por favor, ahí estaremos. 18.30. Y jueves y viernes en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30. Muy bien. Vamos a ubicarnos en China, en el siglo XIV, y contaremos la historia de un emperador que se llamaba Sudí y que nació en el año 1360. Pero, si bien se mira la historia, sucedió también en el siglo XV. Así que, bueno, digo para que no digan cómo. Cuando yo diga que algo pasó en 1408, me van a decir, ese es el siglo XV, y van a llamar por teléfono. El caso es que este muchacho, Sudí, era el hijo de Hongwu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, fue la que expulsó a los mongoles de China. Los mongoles, Gengis Khan. Cuando llegó Marco Polo, ya estaba el nieto de Gengis Khan en la China. Y Marco Polo medio ni se dio cuenta que no eran los chinos, sino los mongoles, con Kublai Khan. La ascensión de Sudí al trono imperial fue un lío, la verdad, que me da ganas de no contarlo. Es que los hijos del primer emperador Ming, Hongwu, eran 26, 26 hijos. Imagínese, se murió el viejo, empezaron todos a pelearse. No, que voy a ser yo el emperador, ¿qué te pensás? En fin, todas esas cosas que pasaron. Creo que le corresponde al mayor. Claro, eso es lo que decía el mayor. Bueno. Pero todos los demás no. Bueno, cuando Hongwu murió, muchos no querían que Sudí fuera emperador. Y le mandaron a un asesino, le mandaron. Y si lo matamos, no va a poder ser emperador este muchacho. El príncipe Sudí abandonó su residencia y para que no lo mataran los asesinos, se convirtió en un vagabundo, se disfrazó. Dormía en las zanjas. Donde no había zanjas, las cavaba él mismo y se ponía a dormir allí. Cuentan que fingió locura también. Se mostraba sucio y desalineado. Vamos, irreconocible como príncipe de la línea imperial. Entonces los esbirros que venían a matarlo, ignoraron aquel vagabundo aparentemente inofensivo. Poco después, Sudí se volvió contra sus perseguidores. Ayudado por su guardia personal de eunucos. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sudí agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica. Reunió 800 hombres en un parque que previamente había sido amueblado con gansos. Para que con sus granidos amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras. Claro, imagínese. Pero ¿cuántos gansos necesitan? Muchos gansos. Sí, señor. Prácticamente cada armadura, 10 gansos. 10 por armadura, 10 gansos. Empezó una lucha y al final ganó él. Para hacerla corta, cuando Sudí apareció ante los muros de Nankín, que era la capital en aquel entonces, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Sudí se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. ¿Saben quién es el emperador? Papito. Papi. Papúa. En el año 1402. ¿Eh, cómo? Ese es el siglo XV. Sí, siglo XV. Los principales aliados de Sudí fueron los eunucos. Ah, sí. La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Creo que en 1368 fueron expulsados los mongoles y sobrevino la dinastía Ming. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Discúlpeme que se lo diga de este modo. ¿Completamente? No lo sé. Los que vivieron fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran extremadamente leales a los que habían autorizado su mutilación. Solamente a los eunucos se les permitía ejercer de sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de la familia y los aposentos ocupados por sus concubinas. Aquellos lugares se llamaban el gran interior. Si los aposentos privados, ahí no entraba nadie. Salvo... Eunucos. Eunucos. Entonces, sí. Bien. Los emperadores, quise decir, y no lo logré, mantenían a miles de concubinas, miles es mucho, ¿no? Sí. Con el fin de asegurarse descendientes varones en una época en la que la mortalidad infantil era elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido de las concubinas podía ser únicamente hijo del emperador, para no tener problemas. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente. ¿De frente? No lo podían mirar, no. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador paseaba por la calle, se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública, para que no lo secaran, me imagino yo. Porque hay muchos que tienen la mirada fuerte. No, pero ¿por qué? Que te resecan. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Shudí abandonó Nankin y se estableció en la antigua capital mongola, Tatu, a la que rebautizó como Pekín. No me acuerdo cómo le llamaba Marco Polo a Pekín. Sabulán, creo, algo así. Y esta Tatu, en realidad, no era Pekín, sino una especie de ciudad adyacente que habían construido cruzando un cierto río porque los mongoles estaban de este lado, en Pekín, y Tatu fue la ciudad con una especie de arrabal que habitaban los chinos solamente. Y después fue rebautizada con el nombre de Pekín, pero ya medio lo tenía Pekín. Como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de todos fue el gran eunuco Zeng He. En los pliegues de su capa de seda blanca, llevaba un pequeño cofrecito adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas. Ya me imagino. Señor. Resecas. Bueno, sí. Me imagino que no las hidrataría. Bien, Sudi llevó la corte a Pekín, custodiada por un ejército de medio millón de soldados. Demolió el recinto real que habían construido los mongoles y lo reemplazó. Y empezó a construir la ciudad prohibida, la hoy llamada ciudad prohibida. Una ciudad amurallada que habría de rodear los nuevos edificios. Y se construyó a una escala impresionante, ¿no? Sudi quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo e intimidar a sus enemigos. ¿Qué pasa? Sundi andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses de algún modo habían legitimado su ascensión al trono. Porque en China se creía que había una relación entre la legitimidad del emperador y los accidentes, los incidentes naturales o meteorológicos que eran causados por los dioses. Si los dioses demandaban un rayo, un trueno, un terremoto, o el gobernador o el emperador vivía en un lugar muy austero, se consideraba que los dioses le habían negado su favor. Y eso quería decir algo. No le puedo decir qué. No, bueno, sí. Una mala señal. Claro, una mala señal. Entonces, para fortalecer su imagen, Sudi festejó la llegada de un kilin. El kilin era un animal de la mitología china del que se decía que tenía el cuerpo de un bisonte, el rabo de un buey, la frente de un lobo, las pezuñas de un caballo y un cuerno carnoso, ¿no? Y era considerado como un animal celestial. Y por ahí apareció. Todos decían que la llegada de un kilin constituía un signo de aprobación celestial. Claro, un mensaje. Parece que apareció un kilin. Igual, para decepción nuestra, debemos informar que aquel kilin era una jirafa. Ah, claro. Una jirafa cualquiera que fue capturado en África y disfrazada por el eunuco Senge, el del cofrecito. Pero igual sirvió, porque nadie había visto una jirafa. Pero le habrá pegado un cuerno. Para que se hubiera molestado en disfrazarla. Claro, ya la jirafa parece un kilin. Ahí en China. Y bueno, la ciudad prohibida que empezó a construir este muchacho, es todavía el mayor complejo palaciego del mundo. Cubre 72 hectáreas, 72 manzanas. La construcción duró 15 años y requirió la participación de más de un millón de trabajadores. Los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial, el Templo del Cielo, en el centro de la nueva ciudad. El tipo quería quedar bien con los dioses, ¿no? También mandó construir un observatorio. Zudí tenía un interés personal en la astronomía. En el primer año de su reinado, Zudí restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas. Sus astrónomos cartografiaron unas 1.400. Por las noches, en su corte, podía verse a centenares de funcionarios recostados en el piso, observando el cielo y haciendo anotaciones. No había tres copios. Claro, claro, claro. Qué difícil así. Así no se puede laburar. Bueno, sí. Igual 1.400. Si no se apoya la ciencia, ¿dónde vamos a pagar? El traslado de la capital de Nankin a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín. Bueno, ¿no era que había medio millón de soldados? Y claro, ¿para qué están? Para qué están. Alimentar a los primeros trabajadores fue una tarea difícil. En ningún lugar cercano había la cantidad de cereal suficiente para hacer el Marroco, ¿no? Se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores de la ciudad. Ese es el valor que tiene el impuesto, que sirve no solo para llenar las arcas del Estado, sino también para hacer política. Es decir, si vos le das una bonificación a uno para que haga algo que le conviene al Estado, el tipo lo va a hacer. ¿Qué puede hacer un Estado que quiere que planten trigo? ¿Obligarlo con la policía? No. Beneficiarlo. Beneficiarlo con un subsidio, un descuento. Bueno, el caso es que esta medida igual fue insuficiente y el emperador decidió que había que reparar y ampliar el Gran Canal para que permitiera transportar cargamentos de cereales hacia el norte. El Gran Canal era una obra que ya a esas alturas tenía más de mil años. Y llegó Marco Polo y él pensó que era una obra de la actualidad china. Porque lo vio, es como un Gran Canal, empezó a describirlo. Nunca se le ocurrió que ya hacía mil años que estaba el Gran Canal. Bueno, empezaron con la ciudad prohibida. Casi todas las construcciones eran de madera, se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque. Toda la región de Anam, que es la parte septentrional de la actual Vietnam, fueron despojados de árboles, no quedó ni uno. El 2 de febrero de 1421, el día de Año Nuevo Chino, se inauguró la nueva capital. ¿Usted vio cómo es el Año Nuevo Chino? Cae cualquier día. No, no cae cualquier día, señor. Está todo bien. Pero es lo que sí es cierto que es otro día distinto al nuestro. Bueno, se exigió a los enviados de todos los jefes de Estado que habían acudido, que se postraran a los pies de Sudi hasta tocar el suelo con la frente. Sí, pero hay que... Imagínense que viene, qué sé yo, algún jefe de Estado. Sí. Trump. Sí. Y le dijeron, se tiene que prosternar... No de ideas. ...agracharse hasta que toque los dedos... Hay que estar en el estado físico. Y parece que se presentó el hijo del viejo Tamerlán, el viejo jefe de los mongoles. Y se postró ante Sudi. Y el tipo le dijo, no, no es suficiente. No lo hizo bien. Tiene que tocar el suelo con la frente. La segunda vez lo hizo. Tampoco. Y la tercera vez dijo, no está bien. ¿Todo para qué? Para fastidiarlos. Sí, sí. Porque a los mongoles lo tenían montados entre ceja y ceja. Bien. También, además de la ciudad prohibida, Sudi designó a dos antiguos consejeros, Yao Wang Xiao y Liu Qi, asistidos por 2.000 eruditos, para que se hiciera cargo de un proyecto. Preservar todo el saber conocido. Se trataba de la famosa enciclopedia, que se llama John Lee, creo, algo así. John Lee. No me acuerdo ahora, ¿no? Acá no lo dicen este informe. Pero el resultado fueron 11.095 libros que salieron de aquella recopilación. 40 metros cúbicos tenía la enciclopedia. Bueno. Llega la inauguración oficial de la ciudad prohibida. Hay un suntuoso banquete con todos los jefes de Estado, que me han inventado, invitado, qué sé yo. Dice la crónica. El viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados extranjeros numerosas delicias terrenales. Transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos, consumían los manjares y vinos más refinados y se deleitaban con las concubinas, cuyo único papel consistía en complacer a aquellos dignatarios extranjeros. Bueno. Conversación. Sí. Durante un mes entero se obsequió a los gobernantes que habían acudido a Pekín la más ostentosa hospitalidad imperial. Finalmente, marzo de 1421, se organizó una gran ceremonia que era de despedida. Se van los visitantes. Muy bien. Fíjese. La noche del 9 de mayo de 1421 estalló una tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche, dice la crónica, cazó un relámpago allá en lo alto del palacio y se inició un incendio. Parecía como si dentro se hubieran encendido cien mil antorchas cargadas de aceite. ¿Cómo va a haber una antorcha cargada de aceite? ¿Dónde compraba las metáforas? No, pero... Empapadas. Sí, claro. No son vueltas. Pero el detalle del aceite está de más. Espérese. La devastación fue total. Sí, aparte como... Se quemó, era de madera, se quemó toda. Escúcheme, se quemó toda. Leo la crónica. Por favor. La bola de fuego, discúlpeme. Sí, bueno. Parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida destruyendo todo. Incluso el trono del emperador quedó reducido a ceniza. En el incendio murió la concubina favorita del emperador. Sudí estaba tan trastornado que cayó enfermo debido a su aflicción. A los caballos, a los caballos privados, porque había caballos públicos y privados. No, a los caballos de la mujer fallecida se los dejó para hacer libremente, porque hay que decir que se los solía enterrar con el dueño a los caballos. Y el tipo dijera, no, que queden ahí. Se habían despejado o despojado inmensas zonas de árboles para construir enormes salas. Decenas de miles de artesanos habían trabajado durante años en los fabulosos aposentos. Se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade. Se había reconstruido el Gran Canal, como yo ya le dije, con el fin de transportar los cereales. Se había consumido el tesoro público hasta tal punto que los campesinos se habían visto obligados a comer pasto. ¡Moso! ¡Señor! Y todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio solo había producido una alfombra de cenizas. Como he dicho recién, los emperadores chinos creían que gobernaban por mandato del cielo. El modo en que cayó el rayo y la gravedad del incendio que les siguió difícilmente podrían haber resultado más ominosos para su bien. Un acontecimiento así, imagínense, solo podía señalar la exigencia de los dioses y un cambio de emperador. Se tenía que ir a la otra vida. Se tenía que ir. Ya está. Sudí cedió todo el poder a su hijo Suga Otzi y aparentemente abandonado por el cielo, este muchacho humillado, enfermo y trastornado, digo, el viejo emperador, ¿no? Sudí perdió también el control de todo y el 12 de agosto de 1424 murió. 64 años tenía. Algunas de las ollas del ejército se fundieron con el fin de fabricarle un ataúd y llevarlo de nuevo a lo que quedaba la ciudad prohibida. Ahora, muy bien, la ciudad prohibida se reconstruyó. Muy bien. Se reconstruyó del todo y hoy todavía podemos verla, ¿no? Junto a Sudí se enterraron vivas a 16 concubinas. ¿Vivas? El papel de la mujer, imagínense, ¿no? ¿Vivas? Vivas. Así se las gastaban aquellos tipos, Dios mío. Luego se selló su tumba, quiero decir, la cerraron herméticamente. El 7 de septiembre de 1424, el hijo de Sudí, Sugaozi, asedió definitivamente al trono del dragón y empezó la lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, pero eso ya es otra historia. una cosa me llamó especialmente la atención y es la enciclopedia preparada por aquellos 2.000 eruditos. estoy trabajando con un cuento acerca de la preparación de esa enciclopedia. ya lo terminé. Ah, bueno, entonces, sí, sí. Copié todo lo que decía. No, bueno, sí, sí, no. ¿con qué podemos ilustrar, con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar un tema clásico de la música popular norteamericana que es tiempo tormentoso, que es en alusión a la tormenta que se desató aquella noche y que causó la destrucción total de la antigua ciudad prohibida. Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra que ustedes cuestionan que esa canción fue compuesta por eso. Bueno, podría ser que es raro Frank Sinatra con la china, no, no hay mucha vinculación. Bueno, todos sabemos lo que era Frank Sinatra. Bueno, sí, se lo hagan. Vamos a escuchar entonces. Don't know why there's no sun up in the sky stormy weather since my gal and I ain't together keeps raining in all the time life is bare gloom and misery everywhere stormy weather just can't get my poor old self together I'm weary all the time the time so weary all the time when she went away the blues walked in and they met me if she stays away that old rockin' chair's gonna get me all I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more and go on everything I had is gone stormy weather since my gal and I and together keeps raining all the time keeps raining all the time and I and I I and and ¡Gracias! 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 Sinatra, en la venganza será terrible tiempo tormentoso continuamos en la venganza será terrible estamos por AM750 y en AM750 los estudios, pero mañana atención que recibiremos al público ¿en dónde? en la biblioteca nacional abre las puertas para el congreso con Brovitz 18.30 horas haremos la venganza será terrible en ese foro, señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento tengo una cita en 7 preparate en 6 muy bien nuestra habitual fuente de consejos en este caso para las jóvenes borregas muy bien como prepararse para una cita con un niato, por extensión algunos consejos también pueden extenderse a los hombres acá dice, tienes una cita no, 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 no agregué esas cosas vamos a hacer con alguien especial y ahora tienes la oportunidad de causar buena impresión prepararse para una cita puede ser desesperante pero puedes abordarlo de una manera más tranquila paso a paso que te asegurará que irás a la cita totalmente preparada vamos al punto primero los días antes de tu cita claro no el mismo día cuántos días antes varios días ir preparando las cosas sí señor toma tu tiempo para ponerte al día con eventos que estén pasando y temas de actualidad sí empezar a leer los diarios a escuchar el programa de la nata una cosa muy interesante es ir a la calle Arroyo donde están las distintas galerías de arte ¿para qué? para ver las exposiciones todo lo que es y tener tema de conversación bueno pero si estás ahí el tipo dice que me batís de la exposición de arte ahí en la calle Arroyo no bueno y se le hace mientras se raja contra el respaldo de la chica no señor no sé que tenés que decirme dice el tipo sí mientras le pasa una mano por arriba del hombro de la política actual bueno pero no sé si es un tema para la primera cita hay una que dice ay no sé no no bueno inmediatamente empezás a leer no a leer no a repetir todo lo que leíste en la nación sí pero no sé si todo lo de los diarios sí estar informado más o menos bueno hoy por hoy un muy buen recurso son las redes sociales para informar sí porque te informás perfecto y además tenés muchas canalladas para decir y bueno pero no sé si eso para una primera cita bueno el tipo por ahí te tira ese tema y vos si no sabés qué contestarle quedás como una poligrilla como una tipa que que no está al tanto de lo que sucede claro tiene que estar al tanto y el tipo se levanta enseguida pide la cuenta un muy buen tema de conversación puede ser el eclipse claro temas más amables claro usted habla del eclipse que es frío también dice ten un par de historias divertidas o anécdotas para que puedas utilizarlas si las necesitas y si usted no tiene ninguna anécdota divertida bueno justamente las prepara le pregunta cuenta cuentos dice resulta que había un japonés que fue a la farmacia a comprar su opositor o si no alguna anécdota aunque usted no sea la protagonista la cuenta como propia si total la anécdota total claro quien va a verificar un día si sabe lo que me pasó un día fui a una fiesta y me desgracié no eso no señor pero ya me parece que eso es más piantaboto que otra cosa algo que la deje en un buen lugar si usted toma anécdotas de otro quizás involucran a celebridades y usted no tiene esa vida no puede decir el día que fui a la ceremonia de los Oscar claro fui con Jack Nicholson claro esa anécdota es de otro y me dormí bueno hay muchos hay muchas páginas en línea para citas de consejos para citas ¿ah sí? sí, sí muchísimas el problema con estas páginas es por ahí que no están hechas realmente por profesionales ah no entonces no somos ellos claro que tiene que ser un profesional que investigue sobre las cosas que hay que hacer en una primera cita y porque es un tema ¿dónde se estudia para eso? no, bueno los psicólogos los psicólogos son las personas más capacitadas a todos los pacientes es bueno oye mire usted cuando va a la primera cita tiene que estar un poquito ¿un poquito qué? sí, lo de siempre un poquito algo uno tiene que presentar la mejor versión de uno mismo exacto en la primera cita es decir por ejemplo estar limpio perfumado pero si la mejor versión suya de todos modos es insuficiente con la mejor ropa ¿qué hace? bueno finge finge claro empieza a sentirte bien por dentro y por fuera antes de la cita sí usted cómo se siente mejor ¿por fuera o por dentro? yo la verdad que me siento mejor por dentro pero lo que es por fuera ah sí, sí yo en cambio me siento bien por fuera porque lo que es por dentro no, bueno dice deja un poco de tiempo para hacer ejercicio antes de la cita todo transpirado me corre 5 kilómetros antes de cada cita y ya llego cansado esto es muy piola lo que acaba de decir ¿por qué? no por el ejercicio en sí mismo sino también por sacarse el estrés de lo que va a hacer ir relajado ir relajado sí muy bien claro pero no que será mucho muy relajado porque yo por ejemplo antes de las citas así importantes menado 20 piletas ¿por qué no va a una sola Elisdia? no señor los nadadores la decimos así para no tener que hablar de metros eso por ahí me parece demasiado porque por ahí le da una cierta somnolencia durante la no pero yo soy nadador profesional tengo la zunga de nadador profesional no me diga y no queda un poco apucherado tanto estar en el agua se quedan arrugados los dedos y las patas bueno pero eso después se recompone ¿ves como tengo pero lo veo muy quedado ya en la cita está tan agotado que tampoco bueno mire ojo bemorrega que escuchas este programa elige la ropa con anticipación tienes que tener unos cuantos modelitos preparados antes del día de la cita así no tendrás el pánico de los últimos minutos cuando te des cuenta de que tu camisa favorita está manchada con salsa de espagueti pero porque ni tengo ni camisa favorita tengo una sola y no tengo varios modelitos y no como espagueti pero está bien lo que dice el informe de repente tiene que tener una combinación de ropa la titular y una suplente por la suplente yo incluso al hombre un caso parecido le aconsejo lo principal es la ropa interior limpia para mi al menos bueno hay que ver si llega la ropa interior porque habla mucho sobre usted la ropa interior pero que dice si ese calzoncillo hablara porque la verdad que no no se le entiende nada yo mire pienso si me pasa algo un accidente voy al hospital me desvisten para atenderme un calzoncillo impresentable o una camiseta llena de agujeros pero es una situación de mismo modo usted va a conocer una persona o a lo mejor ya salieron varias veces no es una primera cita necesariamente bueno pero te va a una cita con alguien especial si si y que puede haber llegar a un nivel de desnudez claro la conversación lleva la otra vamos a dar rienda suelta a la lujuria bueno si usted se saca los lienzos y aparece un calzoncillo todo con el elástico que le cuelga para todos lados que lo tiene que andar levantando parece un griego y usted dice que es esto dice la mena o un calzoncillo de casado de eso pinzado largo llegado el momento ya lo verá hacéate bien el día de las seis toma una buena ducha o baño o baño incluso doble si asegúrate que tienes el pelo limpio claro bueno sacude va a bailar sacude y le empieza a salir capa pero hay que hay que decirle todo las uñas pintadas debes oler si no oler debes oler bien oler quiere decir al mismo tiempo despedir olor o no no creo que es despedir olor tener buenos aromas de repente hay perfumes pero no pasarte no nada de tulipán negro esas lociones no señor pesada que el tipo viene te ole y se desmadra no no un detalle que se tenga que acercar por lo menos pues llevan muy bien los olores cítricos de flores ah si olor a mandarín claro olor a mandarín no señor chicas chicas no se pasen con el maquillaje claro y busquen un look natural si las cosas van bien habrá un momento en que el te vea sin maquillaje mmm ¿por qué? si y porque se saca el maquillaje se queda dormir se saca la ropa y después un momento me voy a dar el maquillaje aquí estoy no pero digo se quedan a dormir toda una noche y la misma cara de la chica fregándose contra la sábana ah le va sacando el maquillaje por la cara se refiere se lleve el bolsito de maquillaje y le dice me voy a retocar al baño bueno si bueno y ahí cambia ahora es raro que salga maquillada justamente otra vez maquillada no por eso tiene que estar preparada que la vean sin maquillaje bueno poco antes de salir de casa hacia la cita lavate los dientes a conciencia ¿cómo a conciencia? a conciencia a ver primero arriba después abajo adelante teatral premolares así sé positiva eso está bien no se va a ir a quejar claro eso es muy piantabosto no se va a quejar decir ay me tomé el 59 que tarda una hora no contá todas positivas ay un día maravilloso actúa con naturalidad nadie quiere a alguien quejoso al lado no nadie quiere a alguien relájate sé tú misma no soy yo misma dice la tipa quien me va muéstrate segura asegura la llevaron presa a veces aunque lo prepares todo muy bien sale mal tu cita puede volverse horrible sí por otras cosas sí por ahí el tipo ¿no? encuentra en ese caso un buen amigo que te llame por teléfono para salvarte para salvarte que te diga mirá X y entonces tenés que venir urgente una emergencia tenés que venir urgente entonces usted le dice al tipo incluso si si ya han intimado y está el tipo con en calzoncillo le dice mirá disculpame chau me voy claro pero ya llegó a intimar inclusive no se dio cuenta antes que eso no bueno sí la verdad que tarde para hacerse llamar ya tiene el maquillaje todo corrido refregado en la almohada señor dice bueno y va a llamar fíjate dónde querés ir ¿eh? ¿cómo? eso es terrible no saber a dónde ay no sé de dónde podemos ir eso es lo peor eso rompe muchas parejas que pudieron haber sido muy felices ya tiene que tener el lugar alguno los dos tiene que saber a dónde va lo mirás al tipo y le dices mira yo quiero ir a comer a babieca sí y después a la enramada bueno no sé pero tenga la certeza que a dónde vaya que esté abierto tome esa certeza eso también porque llega y usted dice cerrado o algo peor eso pasa cuando uno sale poco y claro y va a lugares que se cerraron hace 15 años sí te voy a llevar dice ahí a la al molino a la confitería del molino o a cómo se llamaba el de la costa negra los años locos a la munich y la costanera la munich y la costanera pero eso hace tiempo pasó bueno pero yo estoy saliendo muy poco últimamente no claro sí cuidado eso sí y hay otra cosa también que es fea aunque el lugar esté abierto que es que no haya lugar porque no reservó entra el lugar hermoso fantástico bueno usted le dice al tipo usted no tengo lugar la joven borrega le dice al tipo que salió al mozo no al mozo no al tipo que salía con usted anda y trata por favor de conseguir un lugar soborná al mozo sí bueno bueno entonces el tipo le dice mozo no hay lugar no hay lugar no hay lugar señor lo conoce a Diego que Diego a Diego le muestro un billete de 10 pesos pero señor por favor acá el plato el plato más barato cuesta 2.500 pesos acá bueno che no hay lugar bueno eso es todo mire prácticamente bueno la verdad que sí yo si fuera una joven borrega llevaría también a mis padres para asegurarme de la seriedad de las intenciones de este hombre no pues parece que primero van a y lo siento a mis padres en la mesa de al lado sin presentarlos sin presentarlos bueno después el día de mañana después el tipo se comporta bien bueno mirá esta gente aquí peor de que están acá al lado son mis padres no para mí tienen que actuar que no lo conocen hasta el último momento le dice después mirá ¿sabes qué? el mozo es mi viejo qué situación ¿no? bien bien creo que hay que hacer una pausa estamos preparando una parte musical de este momento bueno ya viene el maestro y hay que baldear un poco hay que baldear un poco mire lo que es esto así que hacemos una breve pausa continuamos en la venganza será terrible estamos en los estudios de la radio de hoy en AM750 atención que mañana miércoles estaremos en donde Guilespi biblioteca nacional en el marco del congreso con Brovitz a las 18.30 horas mire que horario 6 y media de la tarde la entrada es gratuita así que los esperamos ahí llegada bueno sí que van a entrar los últimos es así y hasta colmar la capacidad del lugar sí claro también del mismo modo tiene que quedar aclarado y jueves y viernes en el caras y caretas en la calle Venezuela 3.30 pero a las 8 de la noche donde se están repartiendo números cuidado por el tema del frío sí señor números para por el orden no por rifa bien bueno a ver quiere llamarlo al confunde al público confunde al público ahí apareció sí ahí viene y ya llega a los estudios de IM750 nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cancén y acompaña esta noche nuestro querido maestro y la voz de Manuel Moreira Buenas noches Maestro Buenas noches Moreira Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Con frío Caliéntese las manos que no va a poder tocar la guitarra Ya no la tengo demasiado fría necesito como media hora para calentar la mano Media hora bueno hay que venir caliente a la radio ¿Vio? Sí, sí porque si no que lo diga usted si no venimos así ya preparados bueno a ver pedidos son muchos los pedidos no podemos cumplir con todos pero con algunos sí claro me imagino que sí por ejemplo Victoria le pide cuesta abajo pero eso es como un penal como primer tema bueno y con este frío con la mano fría cuesta abajo ponga la carne acá en el acá en el fueguito no señor en la estufita dele si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido un buen dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuantas veces se posata una lágrima asomada ya no pude contener si crucé por los caminos como un par de destinos se empeñó en deshacer si fui flojo si fui ciego solo quiero que comprendan el valor que representan el coraje de querer era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón de mi pobre corazón ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá bueno hoy podríamos hacer el tema que usted pidió que quería el otro día de los ejes de mi carreta si quiere maestro ya que fue su cumpleaños o está por ser ya por ejemplo porque no hay grasos ejes me son abandonados porque no engrasos los ejes me son para abandonar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero encarazar es demasiado aburrido seguir y seguir la huella seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar tenia pero hace tiempo ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar muy bien recuerden que los pedidos los recibimos por Twitter en arroba la venganza radio y del mismo modo con la misma denominación en el Facebook de la venganza será terrible allí piden por ejemplo barrio río le pide Mabel barrio río barrio río viejo barrio de mi sueño el de ranchitos iguales como vos los vendavales a mi me ha soto el dolor hoy te encuentro envejecido pero siempre tan risueño barrio lindo y yo que soy treinta años y mira mira que viejo estoy mi barrio barrio mi viejo barrio mi viejo puse el gorjeo soy tu cantor escucha el ruego del ruiz señor que hoy que estás ciego cantar mejor busque fortuna y chaleo crisol plata de luna moro de sol calor de nido vengo a buscar estoy rendido de tanto amor y es el momento del instrumento de viento que porta el señor guiles con este frío y que por eso le he puesto la campelita de cuero muy bien que lindo para que es eso es para que no le de frío le cuento a los oyentes es divina bueno y sacó la goma y saqué la goma para poner la camperita de cuero es una capucha de cuero esa trompeta parece un colectivo sesenta está llena de adorno muñequitos que cuelga foto que es eso porque no la recubre y la hace peluda como las palancas de cambio de los no le va a sonar suena igual perfecto para mi no suena lo mismo con la camperita esa está brigadita ¿no te traigo adentro? no ah sí un guantecito de lana había adentro con razón había unas sordinas que sonaba medio extrañas bueno le piden alguien insensate para arrancar cómo no qué lindo perfecto un dos tres y que sonaba ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal